Melisa Paredes se muestra feliz tras mejorar relación con Rodrigo el Gato Cuba, pues el pasado ya dolió bastante. La modelo reafirmó que ahora tanto su familia como la del futbolista se encuentran en la búsqueda de la felicidad por el bienestar emocional de la pequeña hija que tienen ambos. La fiesta en paz, pues Melisa Paredes volvió a reafirmar la tranquilidad que siente hoy en día tras haberle puesto fin a las disputas legales y mediáticas con el Gato Cuba, padre de su pequeña hija, con quien recordemos se mostró bastante cercana en el cumpleaños número 5 en la pequeña. Y es que recordando que la modelo y el futbolista decidieron realizar una gran fiesta a su pequeña por su anomástico el pasado fin de semana. Sin embargo, lo que más llamó la atención de esta celebración fue que sus respectivas parejas, tanto Ale Venturo y Antonia Arana, también estuvieron presentes en el evento. Todo parece estar mejor, eso es lo que me gusta, yo creo que siempre yendo para arriba, dejando atrás el pasado, que ya dolió bastante, ahora es remar para adelante, seguir y continuar como estamos haciendo. Fue la respuesta de Melisa Paredes al ser consultada sobre su relación con el Gato Cuba. En ese sentido, la ex conductora de América Hoy señaló que ahora ambas familias se encuentran en la búsqueda de la felicidad por el bienestar emocional de su pequeña. A veces las personas pasamos por diferentes situaciones y pensamos que la vida es una competencia, cuando en realidad no, se trata de disfrutarla, vivirla y ser felices. Tenemos que seguir con la mejor actitud, finalizó Melisa Paredes en una pequeña entrevista que se le hizo tras la fiesta de su menor hija. No te olvides de suscribirte y apretar la campanita para más espectáculos. Los espero en el próximo video. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para más espectáculos.